¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Yo te voy a decir que cada cumpleaños cumplo 70, estoy cumpliendo 70 en realidad empecé a cumplir 70 estoy, hice una oración porque de aquí para adelante si hay algo seguro es que uno se va a morir por la chacha pero hay una clave interesante en el que lo da yo porque el ser humano tiene como condición mirando siempre hacia el futuro siempre hacia el futuro mirando hacia el futuro está la muerte ahí entonces el ser humano se ve la obligación de imaginar algo que hay más allá de la muerte y esa oración que yo hago a partir de ahora en adelante tiene que ver de eso se trata la oración que yo ya te dedicante conmigo en una forma muy sencilla y le hago una frase deseo 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 ferpientemente ferpientemente recibir la energía radiactiva de la vida Para beber En sus manantiales profundos Y sagrados Te amo Aunque sigas loca Te amo Aunque estés enferma Te amo Aunque digas Aunque digas Te amo Aunque digas Con otro oro Te amo Aunque sea Caladura Te amo Aunque digas Llega Te amo Aunque digas Llega 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 Te amo Aunque sigas Llega 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 Te amo, aunque fueras sin vergüenza Te amo, aunque seas digno de verdad Y eres alzaynero, aunque fueras sin vergüenza 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bravo! 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 Que debería ser todo por eficacia Que debería ser todo mucha rapidez ¡Gracias! 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 Los sonidos recordarán este momento ¡Se acerba de ser! La luz se está encendiendo También los corazones Despierta La alegría El destino del ser humano Se da primero Paso a paso Caminando En la paz ¿De dónde vivimos? ¿Hacia dónde vamos? En el cielo En la vida Con la paz No violencia No violencia Esta es la ceremonia Lo mejor que sea triste Para todos los hombres Se hace presente La luz se está encendiendo La luz se está encendida También los corazones Despierta El carterismo ¿Hacia dónde vamos? El misterio El misterio Es Para ir Con la paz La violencia La violencia La violencia La violencia Los llegados a la cumbre Y las altas Están en la montaña Los ángeles Las luces Las luces Las luces Las luces Las luces Las luces Ya están encendidas Las luces Los corazones En el cielo Por las luces Los corazones Las luces Las luces Las luces волces ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!